Yo te canto a ti, lindo morenito, la canción bonita, de la cumbia mía. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. Te llevan sus notas, un rumor de palmera, un lamento llorado, un canto de mi tierra. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. Sabrosito. Yo te canto a ti, lindo morenito, la canción bonita, de la cumbia mía. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita. Te llevan sus notas, un rumor de palmera, un lamento llorado, un canto de mi tierra. Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia, cumbia bonita. Cumbia, cumbia bonita, cumbia bonita.